Muy buenas noches Mi nombre es Ana Ruiz Voy a cantar de Francisco Canaro Yo quiero Manzi, el vals parece mentira Yo soy como siempre, yo nunca cambié Mi ropa es la de antes, mi vida también Por eso de pronto me cuesta creer Que seas la misma, la misma de ayer Parece mentira que todo de un golpe se puede romper Parece mentira que el sueño más puro lo quiero hacer Te miro y no sé, me cuesta creer Que seas la misma que quise una vez Son tus ojos, dos luceros Dos abrojos, hechiceros Dos abrojos de luz que se queman En las noches de mi corazón Son mis penas, cien tormentas Son mis penas, cien condenas Cien condenas, terror, cien cadenas Mi vida perdida De atrás de mi amor Tu calle es la misma, tu esquina también Las noches del barrio las mismas de ayer La luna es la misma que vimos los dos Colgada en la punta de aquel callejón Si todo es como antes y nada ha cambiado Si todo es igual, parece mentira Si solo tu vida pudiera cambiar Te miro y no sé, me cuesta creer Que sea la misma que quise una vez Que sea la misma que Dios